Escuchar una voz, recibir mensajes, estar conectado desde la distancia, acceder a servicios demandados por el teléfono, tiene como garantía la voluntad y búsqueda de soluciones de los hombres y mujeres de Texas. El año que recién culmina ha estado asignado por la difícil pandemia y el recrudecimiento del bloqueo. No obstante, mantener la sostenibilidad de las diferentes modalidades de la telefonía y en algunos casos crecer es un hecho. La telefonía celular mantuvo su prevalencia llegando a zonas intrincadas y de montaña y sobre cumplió en más de un 260%. Nuestra empresa, a pesar de todas esas dificultades, ha continuado el proceso de avance en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones con vistas de garantizar todo el soporte al proceso de informatización de la sociedad. Fundamentalmente los trabajos estuvieron asociados a continuar con la expansión de la telefonía móvil, es decir, continuamos con la instalación de nuevas radiobases de la telefonía móvil. En total, en el año se concluyó la instalación de 18 nuevas radiobases en diferentes localidades y municipios de la provincia, potenciando, por supuesto, como uno de los principales objetivos de la empresa, llegar hasta comunidades intrincadas, difícil acceso al plan turquino. A final de año se realizó una promoción en la venta de las líneas móviles y que tuvo un resultado muy positivo en nuestra provincia. Bueno, solo en los días de la promoción se logró activar más de 27.000 líneas móviles. La ampliación de la telefonía básica logró sobre cumplir lo previsto junto a los servicios suplementarios. Se continuó trabajando también en la expansión de la telefonía fija, es decir, todavía la empresa continúa en el proceso de instalación de nuevos servicios por la telefonía fija, que además tienen la posibilidad de garantizar el servicio de conexión a través del Nautogar, tan demandado por la población en estos tiempos. Nosotros teníamos previsto crecer más de 3.000 nuevos servicios en el año de telefonía básica fija y se logró el cumplimiento de esta cifra a pesar de que la inmensa mayoría de los recursos que se necesitan para la instalación de todo este equipamiento y todos estos servicios se importan. La opción del Nautogar para el acceso al Internet tuvo gran aceptación. Teníamos previsto el crecimiento de más de 1.000 nuevos servicios de Nautogar y se lograron casi 4.000 servicios, es decir, que hubo un impacto muy favorable en la población y que se continúa en este año porque tenemos una cantidad importante de las puertas disponibles que se utilizan para la comercialización de estos servicios y tenemos el equipamiento también, el módem. Como parte de la informatización de la sociedad fue prioridad avanzar en el ancho de banda de entidades. Se conectaron más de 100 nuevas instituciones a las redes nacionales y a los servicios de Internet a través de los soportes que brinda nuestra empresa, que eso posibilita por supuesto que todas estas empresas informaticen sus procesos de cara al cliente. Se trabajó en la conexión de altos productores, en el caso de productores agrícolas. Los trabajadores de TEXA por tres años consecutivos han conquistado la condición de vanguardia nacional, resultados que se proponen mantener, mejorando así las condiciones de trabajo y atención al cliente. Teresa Armesto, en directo.